Esto es malo. ¿Cómo saldremos de aquí? ¿Qué hace? ¡Ven! ¿Sabes lo que hace? ¡No! ¡Ni idea! ¡Aguanta, Woody! ¡No! ¡Sin sombrero, no hay vaquero! ¡Vas! 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 ¿Qué va a cantar de la rueda? ¡Jessie, tienes que brincar del avión! ¡No! ¿Estás loco? ¡Solo imagina que es un nuevo episodio de mi programa! ¡Pero lo cancelaron! ¡No sé si sigues conmigo! ¡Entonces hay que averiguarlo! ¡No! ¡Lo hiciste! ¡Woodie, lo hiciste! ¡Es gran hazaña, vaquero! ¡Ese fue el mejor final para el rodeo de Woody! ¡Toma, vaquero! ¡Ja, ja, ja! ¡Yuhu! ¡Hay que irnos!